¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Vas a hacer una fiesta? ¡Genial! ¿Y qué se celebra? ¡Tienes razón! ¡No hace falta ninguna excusa para montar una fiesta! ¡Tus amigos deben estar al llegar! ¡Así que... ¡que empiece la música! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no suena? Creo que se ha estropeado, Eddy. Y una fiesta sin música no es lo mismo. ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! ¿Y si hacemos nosotros la música? Seguro que recuerdas los acordes de guitarra que te enseñé. Y yo puedo acompañarte en la voz. ¡Genial! Pero vamos a necesitar un pequeño cambio de look, Eddy. ¡Vamos a vestirte de rockero! ¿Y vosotros? ¿Queréis pedirle una canción a Eddy? ¿Cuál es vuestra favorita? ¡Contádselo en los comentarios! ¡Venga, Eddy! ¡Vamos a disfrazarnos! Seguro que en tu armario encontraremos algo que te pueda servir. A ver... ¿Cuál de estas camisetas es más rockera? A ver... ¡Pero Eddy! ¡Si apareces en la fiesta vestido de policía, pensarán que alguien se ha quejado del ruido! ¿Qué tal esta? ¿Lo ves? ¡Es divertida y llamativa! ¡Perfecta para un rockero! ¿Y para la parte de abajo? ¡Ja, ja, ja! ¡Me has pillado! ¡Tu bañador es divertido y llamativo también! ¡Eso es! ¡Las mallas, mejor! ¡Mira, Eddy! ¡Tienen estampado de cebra! ¡A que son geniales! ¡Vamos con el calzado! Creo que las chanclas y el bañador mejor las dejamos para cuando tengamos un concierto en la playa. ¡Qué botas más cañeras, Eddy! ¡Perfectas para un rockero! ¡Vamos a buscarte también una chaqueta! ¡Mira, tu chaqueta de bombero! ¡Puede que la necesitemos! ¡Porque el público va a estar en llamas! ¿Lo pillas? ¡Je, je, je! ¡Sí, mejor la chaqueta de cuero! A los rockeros les gusta vestir de cuero. ¿Y sabes qué más les gusta? ¡Los tatuajes! ¡Llevan un montón! ¡A veces son un poco creepys, como este con una calavera! ¡Y otras más bonitos, como este! ¡Para un amante del rock como tú! ¡Y este, para tu otra gran pasión! ¡Los unicornios! ¿Te gustan, Eddy? ¡Genial! ¡Pero creo que te falta un detalle más! ¡Escoger una peluca! ¡Tu parte favorita de los disfraces! ¡Vaya, esta es nueva! ¡A ver cómo te queda! ¡Perfecto! ¡Listo para rock and rolear! ¡Ah, perdona! ¡Se me olvidaba! ¡Hola, Eddy! ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? ¡Hoy vas a seleccionar tu disfraz para Halloween! ¿Te apetece, Eddy? ¿Y ya sabes de qué quieres disfrazarte? ¡No lo habías pensado, eh! ¡Pues veamos qué tenemos por aquí! ¡Cuántos disfraces, Eddy! ¡Hay disfraz de vampiro, de momia, de Frankenstein y de pirata! ¡Venga, selecciona uno! ¿Qué pasa, Eddy? ¿No quieres disfrazarte de ninguno de estos personajes? ¿Eh? ¡No entiendo, Eddy! ¡Ahora entiendo! ¡Quieres disfrazarte de todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya combinación! Pues a ver, tienes que ir seleccionando partes de los disfraces. ¡Muy bien, Eddy! Para el cuerpo te ponemos un traje de momia. ¡Listo! A ver, ¿y para la cabeza qué te ponemos? ¡Los tornillos de Frankenstein! ¡Venga que te los ponemos también! ¡Listo! ¿Algo más, Eddy? ¡Hala! ¡Qué bien, Eddy! ¡Has escogido una capa de Drácula! ¡Qué guay! ¡Cada vez me gusta más tu idea de combinar disfraces! ¡Ja, ja! ¡Eres muy original! A ver, Eddy, ¿quieres más cosas? ¡El parche y el sombrero de pirata! ¡Qué buena idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a ser todo un Frankenstein pirata vampiro momia! ¿Me dejas darte unos últimos toques para terminar? ¡Venga! ¡Que te pongo una dentadura de vampiro y... ¡Listo, Eddy! ¡Ya estás disfrazado para Halloween! ¡Suscríbete al canal!